Apóstol, cuéntenos una cosa, ¿qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra decláralo y sucederá porque Dios cumple sus promesas? Pues lo primero que uno piensa es que es algo bíblico y que es algo poderoso porque lo que la palabra enseña es que todo aquello que yo creo y declaro creyendo va a pasar y yo he estado en los últimos siete años, seis años viendo el Congreso y cada año vengo y cada año vengo y veo que lo que han declarado ha pasado al año siguiente hoy cuando vengo y veo la iglesia mucho más grande, mucho más bonita, la gente creo que está cada vez más bendecida es porque lo que han ido declarando en todo este tiempo está sucediendo ¿Y en su vida ha declarado algo que se haya cumplido que usted nos pueda compartir? ¡Uff! Tantas cosas que he declarado Bueno, la última fue que, algo que a mí me impacta mucho es que yo cuando tenía a mi hija de ocho años yo oraba por ella y yo declaraba que Dios le daría un esposo cristiano, una carrera universitaria y un ministerio hoy mi hija es odontóloga, es pastora de jóvenes y está casada con un ministro cristiano entonces eso lo declaré cuando tenía ocho años y lo vivo ahora y como eso he declarado muchísimas cosas, ¿sí? sobre mi vida, sobre la familia y sobre la iglesia que han sucedido Bueno, pues que más decirles que este Congreso cada vez está trayendo más bendición no solo a la iglesia sino a toda la comunidad que ya lo conoce y que se preparen, desde ahora se preparen para que ninguno se quede por fuera a los líderes, es muy importante que los líderes no es que vengan a apoyar sino que reciban en su Congreso para que tengan que dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!